Bueno, aquí estamos en el río Cebollón, en el río Cebollón, vamos a ir a circular a Barranco La Alparca y luego todo el río Cebollón, pero vaya por el sendero. Bueno, vamos a hacer ya en la circular, vamos a ir para el corteo de Macajate y Macince, y luego vamos a hacer también las cajetas de la Montincana, y hoy hemos visto un ciervo, una cierva por ahí, río Cebollón. Vamos, vamos para arriba, y el pico del lucero, parte del caballo, y en la baseica, el caballero, y también la sapa, el pico de la sapa, el pico de la mota. Vamos, pues vamos para la Montincana. Bueno, pues aquí estamos ya en el corteo de Macajate. Es bien los refineros. Esto es un pino piñonero. Vamos. Vamos, ¿por qué vamos? El corteo de Macajate. Es el corteo de Macajate. Vamos buscando el barranco de Alparca. Miren qué bonito, qué bosque. La casa de los refineros. Una casa de refineros. Se ven por ahí. Vaya, la casa de... Vaya, que ya están de arriba. Bueno, pues aquí acabamos de llegar ahora a la caseta de la Montincana, que es donde se quedan más dormidos los refineros. Miren qué bonito. Las casetas de la Montincana. Qué bonito cómo está todo verde. Aquí están ya abandonados, porque ya no hay refineros aquí en la Sierra de las Almijaras. Pesacuada, vaya. Qué maravilla de sitio. Aquí la Montincana. Bueno, vamos a ir al barranco de Alparca. Y desde ahí al Cebollón. Al río Cebollón. Bueno, nos vemos ya para abajo, por el barranco de Alparca. ¿Qué tenemos ya? Desde ahí el pico Camañero. El gallo y Navasica. Tenemos ya el barranco de Alparca. Vamos ya para abajo un poquito a poco. Muy bonito. Vamos a ver ahora los caos. Y esto es lo que hay ahí abajo. Muy bonito. Bueno, pues ya hemos metido por aquí. Por el barranco de la Alparca. Que maravilla de sitio. Es una ruta a tierra de jardín. Vaya. Vaya preciosidad que tenemos aquí en las Almijaras. Vaya preciosidad que tenemos aquí en las Almijaras. Maravilla de sitio, vaya. Vamos a bajar por ahí por unos caos. Antes de llegar el Cebollón. Mira qué bonito. Mira qué esposa. Mira, mira qué esposa. Espectacular, vaya. Voy a bajar por otro teador. Miren que bonito el barranco de Alparca. Muy bonito. Hay un montón de cosas, aquí para bañarse y aquí es más fresquito fresquita, fresquita, vaya Qué bonito, vaya, qué ruta más bonita esta Esta es una ruta muy poco conocida Bueno, mira que esta tarata me he encontrado aquí en el barranco de las Farcas Mi esposa ha ido para bañarse Tiene una barranquera que hay aquí, la barranco de las Farcas Esta es una ruta más bonita, vaya Aquí estamos fresquitos, fresquitos Agua sin cloro, agua pura, vaya Mira qué bonito, mira con la mano Ah, mira qué maravilla Mira qué bonito, mira qué esposa para bañarse Mira qué bonito, aquí los ahorros Este es el barranco de las Farcas Este es el barranco de las Farcas Ya se conozca aquí, mira los caos Un poquito más bonita Los caos de las Farcas Ya vamos directo buscando ya las cascadas de la Montilcana Estas son las cacharetas de la Montilcana Eso es como enina Me sacura a los caos Mira, muy bonito Mira, mira Qué maravilla de sitio Mira los caos Ya venimos del barranco de las Farcas Ya he estado ya en Río Cebollón Miren la cascada de la Montilcana Y ahora vamos a ver Y ahora vamos al río Cebollón para abajo Vamos ya por el río Cebollón para abajo Río Cebollón Vamos a llegar a la siguiente escuelas Ya están ahí las siguientes escuelas de aquí del Cebollón Las pintanas, las fracas y el río Cebollón Ya solo es el cubano que vamos a ver Vamos al río Cebollón Vamos al río Cebollón Mira qué bonito Qué bonito es el río Cebollón Vaya, el Cebollón va por ahí Qué bonito, vaya Mira lo del eso Lo del eso verde Bueno, aquí estamos en la catarata de la montincana De la montincana de la jara Cata de la jara Mira qué bonito Bueno, pues vamos Vamos a terminar la ruta Ahora cuando lleguemos a ir a los criaderos de ciervos Vaya que había antiguamente Mira qué bonito Aquí por lo del eso Espectacular Y ahí está también Bueno, aquí hemos conseguido Pina de la ruta Casa de la montincana Barranco de la alfarja Y el río Cebollón Una círcula de noved Y el carden Círcula de Qué bonito Los pinos piñoneros Y cómo se ven los eucalistos Los sopos Círcula de la cantin Cu saxos